Transporte público El medio de transporte más sutil es el metro. El medio de transporte más caro es el taxi. El medio de transporte más cómodo es el coche. El medio de transporte más ecológico es la bicicleta. Que haya más autobuses y líneas de metro para que la gente tome más el transporte público. Que haya más autobuses y líneas de metro para que la gente no use mucho su propio coche. Que haya más autobuses y líneas de metro para que el camino al trabajo sea más cómodo. Que haya más autobuses y líneas de metro para que no lleguen tarde. Además, cuando lo usa mucha gente, no puedes sentarte y recibes muchos empujones. Además, cuando lo usa mucha gente, huele mal y es sofocante. Además, cuando lo usa mucha gente, te da calor y sudas mucho. Además, cuando lo usa mucha gente, no hay espacio y tienes que esperar el siguiente. Que haya más autobuses y líneas de metro para que la gente tome más el transporte público. Que haya más autobuses y líneas de metro para que la gente no use mucho su propio coche. Que haya más autobuses y líneas de metro para que el camino al trabajo sea más cómodo. Que haya más autobuses y líneas de metro para que no lleguen tarde. Además, cuando lo usa mucha gente, no puedes sentarte y recibes muchos empujones. Además, cuando lo usa mucha gente, huele mal y es sofocante. Además, cuando lo usa mucha gente, te da calor y sudas mucho. Además, cuando lo usa mucha gente, no hay espacio y tienes que esperar el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!